Muy bien, más. Tenemos aquí, a ver, situación táctica. Se cree que una manada, una Wolfpack en este caso, claro, de submarinos de ataque enemigos que navegan en una zona a 200 millas al norte de Islandia. Importantes fuerzas navales de la OTAN viajarán a esta región en un corto plazo. Se ordena encontrar y hundir todos los submarinos de ataque enemigo en esta área. Inteligencia cree que fuerzas navales enemigas adicionales pueden pasar a través del área, localizar y hundir los submarinos de ataque enemigos. Estamos autorizados a disparar a aquellos objetivos no identificados como amistosos sin previo aviso. La cosa se ha puesto seria, por lo demás, no hay cambios. Entonces tendremos que ir hacia, entiendo, hacia la estrecha de Dinamarca. Vale, vamos a, como buscamos submarinos esta vez, vamos a cambiar esto. Vamos a dejarnos dos MK-16 por si acaso, pero vamos a tener estos MK-37. A ver, al norte de, coño, vale, ahora. Al norte de Islandia. O sí, hacia el estrecho de Dinamarca, más o menos. 200 millas. En la boca. En la boca, más o menos. A ver, al norte de Andrés. Vale, estos submarinos pueden ser y pueden no ser. Es más probable que sean estos. Pero, vamos a quedarnos como perros guardianes Opa, míralo, míralo, míralo Son estos cabrones, tienen que ser estos Tienen que ser estos cabrones Pasa que nos ha pillado rápido, mal Pero bueno, cierra uno Ni de otra superficie, ni leches Vale Pasando a modo ultra silencioso Cambiando velocidad a dos nudos A la orden, señor Sonar Vale, cierra uno Velocidad dos nudos Ya hemos dado con cierra uno Cambiando a derecha, curso 0, 5, 1 A la orden, señor Cierra uno Muy bien Un Juliet, un clase Juliet Estos son de misiles Pero, de momento, no lo hemos detectado, compañeros Vamos a descartar contactos de superficie Bajar periscopio Nada en absoluto Cambiando a derecha, curso 0, 8, 2 A la orden, señor Cambiar profundidad A, 2, 0, 0, 10 A la orden Témpanos de hielo en las proximidades Sonar, nuevo contacto Sierra dos, ya tenemos algo más Dos Designado, sierra, dos Noviembre Zona, sierra, dos Clasificado Cambiando a derecha, curso 0, 9, 9 Profundidad Con poca diferencia En nuestro área vertical Manteniendo curso fijado En base a lo que Coldwater nos tiene acostumbrados Uno Wolfpack Pueden ser perfectamente dos submarinos Pero, aún así, tenemos que estar muy atentos Por si apareciera otro por ahí Cambiando a derecha Curso 0, 5, 9 A la orden, señor Me preocupaba ser el Juliet Porque el Juliet Los sonar del noviembre es muy malo Y el Juliet Se ve así tan pequeñito Nos puede hacer correr bastante Tan somero está Se ha puesto muy somero el Juliet Se ha puesto ahí a 50 pies O por ahí Vale, veis, el noviembre Ya lo escuchamos tan perfectamente Tenemos una solución cojonuda Va a 8 nudos Está subiendo también Manteniendo curso fijado Vamos a ver, porque el noviembre No va a ser arriba para nosotros 3, 5, 0 A la orden, señor Venga, Zona Que no estoy seguro de que venga aquí Manteniendo curso fijado Vale Ya escuchamos muy bien al Juliet Claro, es que hace nada que ha cavitado Acaba de bajar de velocidad ahora Sierra 2 Sí, tenemos a Sierra 2 Al noviembre en deflectores No pierdo el sueño por el noviembre Al menos no ahora No es que el Juliet va a tardar mierda En abrir fuego Puesto que En la comparación de sensores Vemos que en cuanto suelte un pingazo de sonar Ya está Nos ve hasta ligado Cambiando a la derecha Curso 0, 0, 1 A la orden, señor Manteniendo curso fijado Cerquita, ¿eh? Cerquita Miradlo Está ahí pegado a la superficie Pero Pero cerquita, ¿eh? 18 nudos Pues así y todo Pues con esa velocidad Ya puede adelantar A un torpedo estos MK37 Cambiando a izquierda Curso 3 1 3 A la orden, señor Estos torpedos son una cosa muy eficaz Es hacer pinza Orientación 1 7 Mientras huyen de uno Que se coma el otro Pero claro Ya estás hablando de De invertir ahí Bastante armamento Por cada objetivo Curso 2 6 6 A la orden, señor Manteniendo curso fijado Bueno, están cruzando, ¿vale? Están cruzando Y lo que Vamos a hacer Es El suelo marino Ni está ni se le espera, ¿vale? Están de más y a abajo Vamos a bajar al máximo 7 0 0 Vale, Juliette acaba de subir de velocidad ¿O por qué no nos oye? O nos toca Vale, es por Es por la profundidad, seguramente De todas formas, quiero tener esto Quiero estar vigilante de esto Cambiando a izquierda Curso 2 5 3 A la orden Vamos a filo guiar Manteniendo Desde aquí Vamos a filo guiar ya Un MK37 Lo voy a dejar así programado Por si acaso Se rompiera el cable Muy bien No se ha roto Sonar pasivo Y lo vamos a mantener Sonar Debajo Vale Ha oído el lanzamiento Y esto es un disparo De pánico Porque vamos No se yo si habrá hecho La menor TMA Orientación 2 5 3 Ya podéis ver que Yo creo que Además este torpedo Que han lanzado Yo creo que nos va a sobrepasar Además Torpedo adquiriendo objetivo Vale Torpedo adquiriendo objetivo Pero Arriba, ¿eh? Hombre Tienes que subir bastante 6 7 Vale La única esperanza ya Del torpedo que ha lanzado él Es que Lo tenga Que Lo haya programado Un bucle Con sonar Activo Sonar No es me interno Orientación 2 7 7 Pero si sigue virando Con tanta violencia Solamente por la pérdida De velocidad inducida Por el giro O el viraje Lo va a impactar Y es justo Queridos amigos Lo que 7 Estáis presenciando A la orden En este momento Ha aguantado con todo, ¿eh? No ha sido hundido aún El tema es ¿No tendrá una vía Una vía de agua importante? Sí Tan es así Que acaba de soplar Los tanques de emergencia Para no hundirse Y ha puesto los motores A todo trapo El tema es Está consiguiendo Ganar altura O está ganando profundidad Ahora está vendido En noviembre Sigue a 8 nudos Sigue su marcha Está como ausente De todo Parece como que Como que no se haya dado cuenta Como que no haya No haya escuchado El asunto Vale Juliet Bueno, vamos a Vamos a recargar Juliet Tiene velocidad Lo que no me gusta Pero no tiene profundidad Lo que sí me gusta De modo que Vamos a Cambiar Vamos a 7 0 0 10 A la orden Señor Pasando los 600 pies Porque Juliet 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 A esta velocidad La verdad es que Cualquier viraje Porque lo que tengo Intención es de lanzarle No, pero no Nos va a sobrepasar Nos va a sobrepasar Miradlo No Lo que yo quería hacer De frente no va a ser Eso está claro ya 1 0 3 A la orden Señor Pasando los 300 pies No vayamos a chocar Con él No, ni de coña Nos pasa por encima Vamos a hacer eso Cambiando Acelerar Para hacer Para 3 Acelerar nuestro Viraje Estamos cavitando Lo que nos obliga A cavitar 200 pies Sonar Contacto Reestablecido Cambiando a Derecha Curso 1 3 7 A la orden Señor Cambiando velocidad A Sonar No hay cavitación Pasando a Modo Oculto Ciencioso Vale Juliet Acaba de bajar A cinco nudos ¿Por qué razón? Vayan ustedes a saber No, pero Manteniendo No me gusta esto Un pelo Proceso de emergencia A la orden Señor Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Que no me gusta nada Lo que está haciendo Cambiando velocidad A 0 Nudos A la orden Señor Y le vamos a lanzar Un MK16 Porque Porque sí Porque se lo va a comer Pero es que esta No, pero es que esta velocidad A esta velocidad A esta distancia Le va a pasar por debajo A la orden Y como está virando Cambiando velocidad A 0 Nudo Cambiando velocidad A 2 Nudos A la orden A la orden Retoceso de emergencia A la orden Señor El tema es ¿Viene a por nosotros? Sí Sí Trata de Trata de seguirnos Es que no quiero gastar Un MK37 En este cabrón La verdad se ha dicho No quiero O sea, no quiero gastar otro Pero claro Va más rápido Que nosotros Y a esta A esta distancia No me la pienso jugar A esta distancia El torpedo no se activa Si se activa Es que se le pasa Por debajo No No me gusta Lo que haces Nos vamos a Nos vamos a 700 pies Sonar Atención Estamos cavitando Y vamos a por el noviembre No sea que escape 2 0 5 A la orden Señor Manteniendo curso fijado Sonar No hay cavitación Profundidad actual 7 0 0 10 A la orden Señor Vale Vale El noviembre Ha disparado A izquierda Curso 1 7 0 A la orden Señor Más o menos Por desde Desde donde está lanzando Tenemos una idea De por donde anda Y por cierto Está somero Sonar Torpego en el agua Torpego en el agua Orientación Sirenco 9 Cambiando a izquierda Curso 1 7 2 A la orden Señor Pasando los 710 Sonar Lanzamiento France Deja Sierra 1 Vale Sierra 1 También está disparando Es decir El Juliet Sonar Contacto Reestablecido En Pasando los 500 Sonar Atención Estamos Capitán Pasando los 410 Muy bien Porque yo creo Pasando Que nuestro amigo Sierra 2 Pasando los 200 Submarino Clase Noviembre Yo creo que está por aquí Pasando los 100 De tal forma Cambiar Profundidad A 7 0 0 10 Estos torpedos Señor Lo mismo van a por él Oro Sonar No hay cavitación Vaya por Dios Cambiando a derecha Curso 3 3 4 A la orden Señor Cambiar Profundidad A 7 0 0 10 A la orden Señor Cambiando velocidad A 0 Cambiando velocidad A 2 Pasando a modo Pulta Silencioso Muy bien Sierra 2 Tanto reestablecido ¿Dónde coño estás? 2 Orientación 3 4 6 Vale Ahora el torpedo se te viene a por nosotros Cambiando velocidad Cambiando velocidad 3 0 Nudos A la orden Señor Con lo cerca que habéis estado de vuestro dueño Y venís a por mí Pasando los 600 pies Pasando los 500 Sonar Atención Estamos Capitán 5 4 No No Hombre Si aquí te tengo O sea que está muy somero Claro Muy somero Y yo estoy muy profundo Los torpedos vienen a por mí Que estoy profundo Si yo lo entiendo Hombre Si yo lo entiendo Si yo lo entiendo Perfectamente Cambiando a derecha Curso 3 1 1 A la orden Señor Pasando los 400 pies Manteniendo curso fijado Pasando los 300 pies Núcleo formado Pasando los 100 pies Muy bien Ahora Cambiar profundidad A 7 0 0 10 A la orden Señor Cambiando a derecha Curso 3 5 6 A la orden Señor Eso es Manteniendo Que cabrón Que cabrón Con lo fácil que lo tenías Para 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 Que cabrón Quieres Cambiar Profundidad A 7 0 0 10 A la orden Que cabrón Quieres Con lo fácil que lo tenías Para irte a donde tienes que ir Venga Ahora si ¿Verdad? Eso No hay cavitación Buen chico Establecido en Sierra 2 Boletas Buen chico 2 Manteniendo curso fijado Pues le ha dado ¿Eh? Cambiando velocidad Cambiando velocidad Pues le ha dado Pasando a modo Ultra silencioso Le ha dado Y Que boquete más feo Vale no Vamos a seguirlo Porque este va a hacer Lo mismo que su compañero Pero lo mismo Pasando los 700 pies Esto hace lo mismo Que su compañero Núcleo formado Y vamos 600 pies O no O se está hundiendo Espera 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 Si se está hundiendo No pienso mover un dedo Se está hundiendo A lo mejor No sabemos Porque no lo hemos visto Si ha tirado Los tanques de lastre Sonar Pasando a modo Ultra silencioso Posible Contacto perdido Sierra 1 En deflectores Vale El Julian Nos está buscando ¿Eh? En los deflectores El Julian Nos está buscando De hecho Vamos a poner Cambiando a derecha Curso 0 Vamos a mirar Cambiando velocidad A 2 Nudos A orden señor Cambiando a derecha Curso 0 2 5 A la orden señor Más de obras Velocidad 2 Nudos Vale Señores Este se hunde Noviembre Noviembre se hunde Se hunde Vamos a escuchar su explosión Dentro de nada Porque Nosotros Hemos emergido A ver ¿Dónde está el Julian? Que el Julian Está en superficie También ¿Verdad? Sí El Julian Está en superficie Y lo mejor Es que nos va a volver A disparar Estando Gravemente dañado Vale Noviembre ha caído ya 2 Gente Orientación Noviembre ha Ha implosionado Ha implosionado ya Por Cambiando a derecha Curso 0 2 Es lo que tiene la guerra Es horrible Aquí está Si estamos 3 kiloyardas Muy poco Vamos a No coño Cambiar profundidad A 1 0 0 10 A la orden señor Cambiando a derecha Curso 0 2 5 Cambiando velocidad A 3 0 Atención Estamos capitando Inmersión 100 pies Su fijado Profundidad Actual 1 0 10 A la orden Ahora Nos detenemos Silenciosos Y La verdad es que estamos un poco lejos para hacer esto Pero tampoco estamos mal del todo Vamos a Lanzarles un MK16 Porque están Someros 4 A la orden No voy a gastar yo Ni un torpedo más De lo necesario Veis Ya está Ya está virando Ya está virando Sabíamos que esto podía pasar Sabíamos que esto podía pasar En fin Es lo que ocurre con Imposible disparar Es lo que ocurre con estos torpedos No No guiados Que En fin Sonar Atención Lo bueno es que De esta guisa no nos va a disparar Así que Sonar No es maker Orientación Si bueno 0 3 Están tirando zumbadores Contra un torpedo Que no Contra un torpedo Que Que es sordo Que no iba a sonar Bueno Sonar No hay cavitación No me gusta la idea No me gusta la idea Pero es cierto Que este cabrón Me va a esquivar Cualquier Eh Cualquier MK16 Voy a lanzar otro Pero Yo veo que no Disparar tubo 1 A la orden Vamos Vamos Cómete al hombre Sonar Operativo Master 1 Última Orientación 0 7 7 Contacto Hundido Eso es Nada Vamos a rellenar El tubo Bueno Vamos a aprovechar Cuarto de tropeos Tubo 1 Y listo Cuarto de tropeos Tubo 2 Y listo Cuarto de tropeos 5 Y listo Muy bien Eran estos dos No se ha escapado nadie Felicitaciones por excelente trabajo hecho Unir a esos submarinos mantiene a nuestros muchachos a salvo Esperando nuevas órdenes Los incidentes con ataques de convoyes trasatlánticos por submarinos hostiles alrededor del estrecho de Dinamarca han disminuido rápidamente Un portavoz anónimo sugirió que el aumento de las operaciones submarinas de la OTAN en la zona son un factor que contribuye Sin embargo el Pentágono se ha abstenido de comentar sobre las operaciones submarinas Sin la amenaza de ataques de submarinos los cruces transatlánticos se están volviendo más eficientes y sufren menos pérdidas Si esta mejora de afluencia de sumistros y materiales de guerra se puede mantener Las fuerzas de la OTAN estarán en condiciones de llevar la lucha hasta el final de la cortina de hierro Del telón de acero Más bien sería Por lo menos es como aquí lo decimos